Y bueno chicos que tal, ya estamos de vuelta en el canal Y hoy estamos en una nueva Handicap Battle que hace muchísimo tiempo que no traía una Porque he estado, dios que iluminado estoy Que iluminado estoy, madre mía, vale, vale Vamos a ver si consigo Ahí está, apagar esto Bueno, 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 me vale, me vale Eh, hoy estamos en una nueva Handicap Battle chicos Hace muchísimo tiempo que no traía una, hoy tenemos el Handicap De los más bajitos, porque he estado últimamente Ocupado con el tema de la sesión y tal El martes quise traer vídeo, pero no pude Porque me puse enfermo con fiebre Y he decidido esperar a hoy jueves Eh, también También he querido Traer hoy El episodio extra de la sesión de Underjuice, pero Showdown me da error, os dejaré por aquí La foto del error que me daba Lo puse por Twitter, seguidme en Twitter si no me seguís Aprovecho para hacer el spam, y venimos al Rando un poco en Generator, vamos a ponernos ya con la sesión Y tenemos aquí Tenemos aquí el Generator, como estáis viendo ahora En pantalla, solamente tenemos que darle a poner Generate 3 Pokémon de todas las regiones, de todos los tipos Que no sean Ubers, que si pueden Ser NFS, que nos enseñen los sprites y tal ¿Vale? Formas también, ok ¿Qué pasa? Nosotros vamos a, nos van a salir 3 Y tendremos que coger el más bajito a todos Y con el más bajito que nos salgan en 6 rondas Tendremos que hacer un equipo Y con ese equipo, ganar Intentar ganar, ¿vale? En la tier del mayor que salga Porque si no sería como una gilipollas, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con el primer de hoy Vamos, no voy a andar con más demora Que después se ponen la gente en los comentarios No, el vídeo empieza en el minuto 1.20 En verdad no, porque no No, pero bueno, quería hacer la coña Así que bueno, vamos a de Generate A ver, digo yo Que Corsola, ¿no? O sea, me sale Megacameru Que está de puta madre Porque encima es Rerrillus Bueno, me tiene que salir Corsola Que es una puta mierda Que bueno, tiene Recover, tiene Steel Rock No está mal, no está mal Venga Que me hago con directo Primer Pokémon Corsola Segundo Veldum Segundo Veldum Que aprende Cabeza de Hierro Y Cabeza de Zayn Vamos bien, ¿eh? Vamos bien Tenemos un equipo de mierda Tenemos un equipo de mierda Vamos con el tercero que es Ay, que me... Sale Magiarna Sale Talonflame Y sale Groobin de mierda Quería el puto Magiarna, ¿vale? Quería el puto Magiarna Puto Groobin de mierda No vamos a ganar, chicos No vamos a ganar Ay, que nos sale Slowpoke Que nos sale Slowpoke, chicos Esto hemos perdido ya Hemos perdido Hemos perdido Tenemos cuatro O nos salen dos muy buenos O hemos perdido, ¿eh? Stunfish Stunfish, digo yo Porque no creo que sea Pelipper Que encima... Bueno, Pelipper no Lo que está en Overuse es la... La habilidad de la lluvia, ¿no? Pero Pelipper is Never Use Creo una cosa así O R1 O algo así, ¿vale? Cinco Vamos con el sexto Que es... Pero así no se puede Así no se puede Es que de verdad ¿Cómo queréis que gane con esto, chicos? Por favor, decidme ¿Cómo queréis que gane con esto? Vale, hemos acabado de seleccionar los Pokés Una puta mierda Veremos el equipo ahora Y si consigo ganar Ya sabéis que tenéis que dejar like O sea, por favor Por favor, es lo mínimo Nos vemos ahora en el buildeo, chicos Hasta ahora Esto es un fracaso Lo digo siempre al principio de cada vídeo Pero es que esto, chicos Es un fracaso Esto no hay quien lo gane Ruflecho y Scars Con Hustle Que baja la precisión Y aumenta el ataque físico Braveheart, Superpower Y Devolta y Return Voy a tener tan mal hacks Que voy a empezar a fallar ataques Guardtortle Defensivo físico Evio Light y Spinner Con Tóxico Vale Grooving Grooving Que no tiene ni foto Es tan malo Que no tiene ni foto Que alguien me lo explique Focus S Para meter la Light Screen Y tal La Thunder Wave El Tóxico Algo No sé No sé Corsola Con restos Tóxico Recovery Escaldar Y Trampa Rocas Algo hará Corsola es el mejor del equipo O sea, tiene 95 de base En dos características Ya está Con eso tengo que ganar Buildum Buildum es Chicos Espectacular Mi caída acaba de ser espectacular Me fui a sentar aquí En el En eso de la silla Vale, aquí Y casi me caigo Buildum Es una puta mierda Vale Cabeza de Hierro Cabeza de Zen Están bien Pero después Derribo O sea, voy a quitar el derribo este Y le O sea, para eso tengo Capesazo Y le voy a meter Iron Defense Vale Y si hace algo Y si hace algo Que lo haga Vale Pero Vale Es que no hay otra Evio Light Para, no sé Para hacer algo Y después Stunfix Stunfix Considerado por muchos Uno de los Pokémon más feos de la historia Con 81 de base En ataque especial Wow Wow Y 32 de velocidad Creo que tengo que llevar Choice Specs Y me lo van a matar de un puto golpe Me lo van a matar de un puto golpe Y yo tengo que ganar con esto en PU Porque esto Al menos lo bueno que tiene Es que es para PU Es un equipo válido para PU Así que chicos Nosotros Vamos a jugar El Suspectes de PU Ese equipo no Ese bueno Este Por cierto Claro, tengo que registrarme, ¿no? Sí Vale, sí Guay Y tengo que ajustar medidas de esto Así que nos vemos Chicos, mira Ya estamos de vuelta O sea La cámara no ha parado de grabar Para que os hagáis una idea Sigue grabando lo mismo De hecho, ni la paré Sí que paré La cámara, ¿vale? Pero Nos enfrentamos a un equipo en PU Que como veis Es 10 millones de veces mejor que el mío, ¿no? Vale Pues para colmo Encima Tenemos Un tío Que por el chat nos dice What the fuck is this team? Sí, yo no miento ¿Vale? Ahí lo habéis visto Y ahora Vamos a empezar con el combate ¿Qué vamos a hacer? Pues abrir de Corsola Sería una buena idea Meto las rocas Parece Beautifly, ¿sabes? Y si me saca el Segutor Para tocarme los huevos Saco a Beldum, ¿vale? Así que voy a hacer eso Voy a abrir de Corsola Me abre de Beautifly Lo cual significa Que me va a dormir algo Estuérmeme a Groobin Estuérmeme a Groobin Estuérmeme a Groobin Y... Me paralizan No me paralices a Groobin, puto Ah, te voy a paralizar yo a ti Ahora te paralizo yo a ti A ver quién se ríe de quién Hay que llevar a Beautifly Con Stun Spore Quiverdance No lo falles No lo falles, Groobin No lo falles El Thunder, güey Hijo de puta Métete otro Métete otro Venga, 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 venga Me cago en el puto Groobin Y en la madre que te parió Y acaban de llegar a mi casa Es que lo acabo de oír, tío Métete otro Venga, por favor Este no te paralice Esto ya No, 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 no Esto se ríe de mí en mi cara O sea No tiene puta gracia Vale, pues ahora que he reanudado Ya lo he... Ya lo he... Paralizado Era lo que quería Era lo que quería Vamos con la Light Screen Que no va a servir de nada Pero vamos a meterla, ¿no? Porque irá Vale Solamente fue el siguiente turno, ¿vale? Me quedé paralizado Y el siguiente turno ya lo paralicé Vamos con Ball Switch Me va a matar Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Se paraliza, creo, lo que quería Y Ball Switch se... Oh, ese crítico Groobin Groobin no será esto aquí el nuevo dios, ¿no? Groobin es nuestro nuevo dios, chicos Es nuestro nuevo dios Rufle le ganará en velocidad Vamos a jugárnosla Vamos a ver si Rufle le gana en velocidad Vamos con Return Como Rufle le gana en velocidad Me parto el rabo Como Rufle le gana en velocidad Me parto el rabo ¡Se paraliza! Hello Darkness, my old friend I've come to talk with you again Esto no me está pasando a mí Esto no me está pasando a mí Esto no me puede estar pasando a mí No, 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 no No me lo puedo creer No, no, no Esto tiene que ser un sueño Por favor, que alguien me despierte Porque esto no puede ser real, ¿eh? Esto no puede ser real Esto a mí no me está pasando Nos vemos en el siguiente Nos vemos en el siguiente Chicos, ya estamos en el segundo combate A ver, ¿cómo coño queréis que gane yo con esta mierda? Yo lo voy a intentar, ¿no? Voy a jugar este combate Si veo que se hace muy largo Pues paro aquí Pero voy a intentar jugar dos más ¿Cómo coño queréis que gane yo esta mierda? Si no tengo un puto ataque de fuego Para matar a este hijo A este hijo de puta, ¿vale? Que hasta me traba hablando Yo abriría de Corsola De Stunf Voy a abrir de Stunfisk Para intentar matar a Ferros Que es lo más probable Al fin y al cabo Y si no, el Mesprit Y yo si me saca a Mesprit Pues supongo que sacaré a Beldum Y después predeciré Para sacar otra vez a Stunfisk O algo Está Está al nivel Está al nivel aquí Pero es que Es que Yo no sé por qué sigo subiendo Esta serie de mierda O sea No sé Es que ya estáis reventando Al Ipor No sé Entre el fail de la silla La puta hacks de antes O sea, yo me voy de la puta Cuidado Cuidado Que nos ha salido una predic Cuidado No tiene nada Pues vamos con Thunderbolt ¿Por qué te quedas en pista? Es que infravaloran mi equipo Es que infravaloran mi equipo Es que infravaloran mi equipo Es que así no Claro que lo paralizo Pero ya no sirve Haberte paralizado antes Y a lo mejor era yo más rápido, ¿no? Pero no Yo nunca puedo tener buena suerte Porque yo soy un mierda seca Y es lo que hay Y es lo que me toca Porque soy un puto mierda seca Pues ¿Sabes lo que te digo? Que vamos con Iron Difference Vamos con Iron Difference Me la pela todo Venga El festival de rumor Vamos con Iron Head Tira y de vuelta Va a sacar a Ferrosit Sácame al Ferrosit Me saca el Magmortal ¿Por qué tira a Iron Head? Me va a quemar Me va a quemar Me va a quemar No me quema Tuve suerte Iría con Corsara, ¿no? Pero es que el poder oculto planta Huele Huele desde aquí Y podría salvar a Stompheed Pero es que tiene una velocidad tan mala Bueno, sigue siendo más rápido que el Ferrosit O sea Voy a sacar a Warthorter Bueno, bueno No está mal Vamos con Rapid Spin Me va a tirar seguramente Rayo Y me va a matar Me va a tirar seguramente Rayo Y me va a matar Pero bueno Que no se diga Que no lo intenté, ¿no? Que no se diga Que no lo intenté Lo aguanta Warthorter El MVP Tiro Rapid Spin Y no me quema Vale, guay Vale Ese Mesprit sigue ahí con vida Y lo que vamos a hacer nosotros ahora Es A ver, podría sacrificar a Groobin E intentar paralizarlo Lo cual no estaría del todo mal O puedo sacrificar a Warthorter Que con esta vida no se va a comer una mierda Seguramente salga Mesprit Así que voy a tirar Escaldar A lo que entre A lo que pueda llegar a entrar Por esa puerta para adentro, ¿no? Porque, a ver No creo que me vaya a salir el Ferrosit O sea, lo dudo tanto Que me salga el Ferrosit ahora Flinchurch Flinchurch ¿Qué coño está pasando aquí? O sea Flinchurch ¿Qué coño haces con tu puta vida? ¿Qué coño haces con tu puta vida de mierda? Voy con Escaldar Ya voy a meterle Surf y lo mato, ¿eh? Pero no, le metí Escaldar Por ser más bulky Ahora mismo no puedo sacar a Ruflet Es más lento Sí que puedo sacar a Corsola Aguanto un golpe O puedo sacar a Groobin Y tirar un Ball Switch Y lo voy a matar Y voy con Groobin Ni Groobin habrá matado a alguien Y habrá contribuido al equipo O con Fire Fire Blast Como Fire Groobin MVP Groobin MVP Definitivamente Groobin es el MVP Vale, voy con Ruflet Para que no me saque a ese Mespey Me va a sacar a Rotom Pero no me va a sacar a Mespey ¿Vale? ¿Cuál es la intención? Que yo pueda sacar a Stunfisk Ante un ataque eléctrico ¿Vale? Esa es la intención Si es Chase Specs O Chase Scarf Se quedará pillado Y tendré un ataque de gratis Un rayo, ¿no? Madre mía Que, que, que De momento le he matado a dos Esto ya es demasiado ¿Vale? Esto ya es demasiado Stunfisk ha gastado dos Poder matar a uno Es lamentable Es lamentable Sale Ferrosid Voy con Super Power 59% de vida Iron Bards Me bajo la tab Y me bajo la defensa Y tira Spikes Esto Ay, que no tiene Static Espérate Si, le quitan un 12 Voy a sacrificarlo ya Ahí está Muerto Pero así tengo un cambio gratis Él me saca a su Rotom Vale, guay Ante el cual yo ahora Puedo sacar a Ruflet de nuevo O puedo sacar a Groobin Puedo sacar a Groobin El MVP No tengo las As Tío, no tengo las As Puedo ir con Veldum Es que tiene al Ferrosid vivo Es que voy con Groobin Es que voy con Groobin Y voy con Ballswitch Claro que voy con Ballswitch Voy a conservar un Momentum Que te cagas Air Slash Ay, que tiene Air Slash Bobo Que tiene Air Slash Bobo Es que soy bobo Es que soy bobo Vamos con Veldum Vamos a tirarte en Headback Es que soy bobo Hay muchas veces Las que yo peco Por tonto Pero bueno, es lo que hay Ahí sale Ferrosid A ver cuánto le quito Un 8% O sea, pierdo yo más Porcentaje Ya no estamos hablando de PC Estamos hablando de porcentaje de vida Voy a volver a sacar a Ruflet Y voy a tirar un ataque Normal Vale Seguramente tenga Protek Así que voy a sacar de nuevo a Veldum Ahí está Y ahora Me va a volver a tirar otras Let's Eat Y yo voy a sacar a Corsola Vamos Pínchamelo Ahí está Ahí está Ya te vas a quedar en pista Ante lo cual Yo te voy a tirar un Escaldar No, te voy a meter las rocas Te vas a tirar una Protek Ahí está Travieso Que te pillé Te pillé Y ahora voy con Ruflet Méteme en la segunda fila de Spikes Ahí está Vale, guay Y ahora puedo ir con un Bravebeard Se protege Bueno, voy a seguir con Bravebeard Sí Voy a ir con Bravebeard de todas maneras 48% vía Te quita lo mismo que con el Superpower Y falla Vamos con otro Bravebeard Chicos Vamos con otro Bravebeard Ojo, cuidado Ruflet MVP Ojo, cuidado Ruflet MVP Yo no digo nada Pero Veldum Puede matar ahora mismo Ahí sale Mesprit Vale Tiro Bravebeard No lo fallo Crítico Ese crítico sano 284 Soy más rápido Vamos 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 Himonchan tiene un ataque de prioridad Vamos con Veldum Tengo dos filas de Spikes Match Punch Me quito un 20, cabrón Me quito un 20, cabrón ¿Cómo quieres que gane? Esto ya está perdido No puedo, no puedo, no puedo No puedo ganar esto, chicos Se ha intentado Se ha intentado de muchas maneras Dream Punch Lo aguantamos Qué malo, qué malo Qué malo Eh, 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 eh Oh Se ha intentado, chicos Se ha intentado Se ha intentado Que no sea porque no lo intentamos Vamos con Bravebeard mismo Qué maldad O sea, no podemos hacer nada Se ha intentado Se ha intentado Lo hemos intentado No se ha conseguido Pero se ha intentado Así que bueno, chicos Hasta aquí llegó el episodio Y se ha hecho un poquito más corto De lo normal Bueno, no Bueno, no he podido ganar tampoco Una puta Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado Si así, dadle like Suscribíos para más Y nos vemos en la próxima Eso todo Adiós No se ha intentado